Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre hacer lo mejor Con el amor los sueños que te hacen van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Y seguir puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres ver yo alcanzar y las estrellas tocar Te doy todo mi amor